Compares, DJ Tequileros Monterrey Salud Y porque ustedes lo pidieron, compares Complacemos, DJ ¡Ahí le va! Busca otro amor Que te quiera más que yo Que te ame mucho Y te adore hasta la muerte Pídele a Dios Que te toque buena suerte Y no te encuentres a un borracho como yo Pídele a Dios Que te cases con un rico No te castigues Y te cases con un pobre Pídele a Dios Que no te salga de cobre Y no te encuentres a un borracho como yo Oiga mi amigo ¿Por qué está tan triste? Pues como no Si me sobra razón Porque a la joven Que amaba en un tiempo Me he abandonado Por otro nuevo amor Como a las once Se embarca Se embarca Lupita Se va a embarcar En un buque de vapor Y yo quisiera Y yo quisiera Formarle un chubazón Y detenerle su navegación Que no te encuentres a un borracho como yo Y yo sin a todo Sin a todo Hipote Y yo sin a todo Y yo sin a todo Conjo Questa 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 Ama Questa 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 Esa Questa ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias! Música Tu vieñita hermosa, linda vas creciendo Como los capomos que se encuentran en la flor Tú mi chiquitita te ando vacilando, te ando enamorando con grande fervor Mañana o pasado yo voy a tu casa, tu mamá te ordena una silla para mí Tú mi chiquitita finge no mirarme, ponte muy contenta porque estoy aquí Música Música Mi vieñita hermosa cuando tomo vino, siento tantas ganas de contigo platicar Tú mi chiquitita te ando vacilando, te ando enamorando y en ti me pongo a pensar Música Mañana o pasado yo voy a tu casa, tu mamá te ordena una silla para mí Tú mi chiquitita finge no mirarme, ponte muy contenta porque estoy aquí Si supiera chaparrita cuánto te amo Música Es porque tú eres el bien de mi vida Música Chaparrita tú serás la concertina y andale, andale Música O respóndele a mi amor Música Para que quieres amores fingidos Música Para que quieres amores que tengan dueños Música Música Chaparrita todas las noches te sueño y andale, andale Música Música Para mi hermoso estado de Nuevo León, Tamaulipas, Coahuila, Durango, Zacatecas, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Michoacán, Veracruz y toda la República Mexicana Música Para que quieres amores fingidos Música Música Para que quieres amores que tengan dueños Música 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 O respóndele a mi amor Música 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 Corriendo por los caminos de Ramones Satera Música Música Me encontré una morenita como una flora corta Música 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 Corriendo por los caminos de Ramones Satera Música Música Me encontré una morenita como una flora corta Música 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 Cuando estaba junto de ella yo no sé lo que sentí Ella me dice llorando y yo también le digo así Cuando estaba junto de ella yo no sé lo que sentí Ella me dice llorando y yo también le digo así Pensaba tan requeteril que yo no la puedo olvidar Pero si ella no me quiere ay que mal voy a quedar Pensaba tan requeteril que yo no la puedo olvidar Pero si ella no me quiere ay que mal voy a quedar Y hace revento el columbio, no le hace columbio a mí Se le acabaron los dulces a la joven que yo amaba Y en un enemigo de papito navido Esa Navidad poniéndose el vestido Arreglándose el penavido le siga El papito navido y el cordón de su rumbe El que quiera ser mi amigo es cosa debe tener Buena silla, buen caballo, buenas patas pa' correr Bienvenido, papito navido, donde está Hoy pues a la vida poniéndose el vestido Arreglándose el penavido le siga El papito navido y el cordón de su rumbe Ya me voy para saldío A ver a las haraperas A ver si bailar las puedo O la saco de la greñal Bienvenido, papito navido, tu vence Tu cosa navida componiéndose el vestido Arreglándose el penavido le siga El papito navido y el cordón de su rumbe Bueno, 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 bueno Desde Gatos Güeros, municipio de Linares, Nuevo León El gigante de la batería El pequeño gigante de la batería Gustavo Guerrero, su macedaquero ¡Gracias! 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 Ya se me hizo tarde Y tú te vienes conmigo No tienes por qué marcharte Ahora que ando contento Porque ando como quería Hay que vivir el momento Mañana será otro día Súbanle todo a la música Súbanle todo a la música Porque esta vez será la última vez Que con vida me vuelvan a ver ¡Viejones de Linares! Yo soy un poco ladino Pero me gusta el pulmón Acércate más conmigo Al cabo el mundo, el de todos Se ha llegado el momento Chatita del alma de hablar Sin mentira Esperé mucho tiempo Pa' ver si cambiabas Y tú ni me miras Al principio dijiste Que ya que vinieran las nieves Desde enero Ir a ver a la virgen Y luego casarnos Sería lo primero Ya se fueron Ya se fueron las nieves de enero Y llegaron las flores de mayo Ya lo ves Me ha guardado a lo macho Y mi amargo dolor Me lo callo Ya se fueron las flores Y llegó el invierno Y tú Ni me miras Es por eso te digo Se llegó el momento De hablar Sin mentiras Al principio dijiste Que ya que vinieran Las nieves Desde enero Desde enero Ir a ver a la virgen Y luego casarnos Sería Lo primero No soporto Ya más que un mentira Esta espera Esta espera Me está destrozando Al mirar Que han pasado Los años Y no pienso Morirme Esperando Ya se fueron Las nieves de enero Y llegaron Las flores de mayo Ya lo ves Me ha guardado A lo macho Y mi amargo dolor Me lo callo Eran cuatro de a caballo De aquel real del Mapimí Huyendo Huyendo de la cordada Se escondieron Por ahí Pancho era de aquellos cuatro Y el más cruel y sanguinario Pues una vez mató un cura Cuando rezaba Cuando rezaba un rosario Y Mariano por su gusto Cuántos pueblos incendió Y para estar más contento Los trenes descarregó Eran cuatro de a caballo De aquel real del Mapimí Y como eran muy felones Se escondieron por ahí A Guillermo le gustaba El robarse a las doncellas Ofreciéndoles la gloria Con la luna y las estrellas Y nos faltaba Felipe Un bandido Un bandido muy sagaz Que soñaba con el golpe Robarse la catedral Eran cuatro de a caballo De aquel real del Mapimí Huyendo de la cordada Se escondieron Por ahí Cuando corrió el tartanero Ya muy tarde se oyó un tiro El veintinueve de enero Hidieron a Casimiro En Rancho Nuevo señores Donde los hechos pasaron Recordando una carrera Dos pistolas dispararon Muy mal herido Fernández Del suelo lo levantaron Se lo llevaron cargando Al carro con mucho afán Ahí lo iba acompañando Su esposa y un capitán Decía el doctor Agustín Este hombre es de mucha ley Si no quieren verle el fin Llévenselo a Monterrey Casi miro en el camino Un trago de agua pedía Adiós todos mis hermanos Adiós mi madre querida Les encargo el tartanero Si llego a perder la vida Ya con esta y me despido Como ustedes lo sabrán Pues le ganó el tartanero Ese famoso al azar ¡Listo! ¡Vémonos! Tengo a mi Lupe con su boquita Resueña Me dio su mano Pa' que me acordara de ella En este mundo yo no quiero A las morenas Porque no quiero que otro sufra Más por ti Pues ahora sí Mi Lupita vine a verte Pues ahora sí Se acabaron mis trabajos Yo lo que quiero es que me estreches en tus brazos Porque no quiero que otro sufra Más por ti Más por ti Una palomita blanca Epiquito colorado Ayer yo la vi llorando En las cumbres de un guayabo Currucu Currucu Le cantaba el palomito Currucu 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 Que volvieras unidito Currucu 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 Blanca palomita duela, vuela por esa pradera Aquí te estaré esperando, aunque de dolor me muera Currucú, currucú, le cantaba el palomito Currucú, currucú, que volvieras unidito Currucú, currucú, que volvieras unidito En las cumbres del guayabo, muy lejos del palomar Ahí estaba la paloma, llorando sin descansar Currucú, currucú, le cantaba el palomito Currucú, currucú, que volvieras unidito Currucú, currucú, que volvieras unidito Igual que en penas de amores Hace tiempo tuve anhelos, alegrías y sin sabores Al mirarlos algún día me decían casi llorando No te olvides de lo que hoy te estoy cantando Que un viejo amor no se olvida ni se deja Que un viejo amor de nuestra alma si se aleja Pero nunca dice adiós, un viejo amor Ha pasado mucho tiempo, olvidé a ver aquellos ojos Me miraron con desprezo fríamente y sin enojo Al notar aquel desprezo de ojos que por mí lloraron Hombre, vi que con el tiempo mi recuerdo se ha olvidado Que un viejo amor no se olvida ni se deja Que un viejo amor de nuestra alma si se aleja Pero nunca dice adiós, un viejo amor Llorando me alejé Con un recuerdo en mi mente por tu amor dulce mujer Que tu dijiste tenerme Una lágrima rotó por mi triste mejilla Y el recuerdo de tu amor hace sufrir a mi vida Una lágrima y un recuerdo que por vida llevaré Por tu culpa traicionerás bella y falsía mujer Llorando me alejé Con un recuerdo en mi vida Con un recuerdo en mi mente por tu amor dulce mujer Que tu dijiste tenerme Que tu dijiste tenerme Una lágrima rotó por mi triste mejilla Y el recuerdo de tu amor hace sufrir a mi vida Una lágrima y un recuerdo que por vida llevaré Por tu culpa traicionerás bella y falsía mujer Con un recuerdo en mi vida A mi Sheikh ichi ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!